¿Usted también tiene un evento que nos iba de FUTV? Sí, claro, sí. Bueno, el 15 de septiembre voy para Tratoría del Gusto Toscano. Sí, un día después, al mediodía, voy para Tratoría del Gusto Toscano. Quiero agradecer de manera muy especial a Antojerías el Burro Loco, que está aquí en San José, al Bar Park Avenue. No, no, ese es de don Alberto Muñoz, un gran amigo mío costarricense. Saludamelo. Y quiero enviarle un gran saludo porque siempre es un patrocinador de las producciones que nosotros hacemos. Muchísimas gracias Alberto y al Burro Loco. Y hago algo muy importante, el 5 de octubre, comparto escenario con un artista internacional, como lo es Wilmer Lozano, el salsero, que viene para Costa Rica. Vamos a estar en Siquirres con toda la producción allá en Siquirres. 5 de octubre, concierto en Siquirres con Wilmer Lozano. Voy a estar compartiendo tarima gracias a Victory y obviamente agradecimiento especial también para la Municipalidad de Siquirres en las fiestas patronales de Siquirres el 5 de octubre. No se lo pueden perder. Vamos con este tema.